hola amigos bienvenidos a mi canal y hoy vamos a desempacar el enrutador o router inalámbrico de internet de Belenq N450 para el hogar es una conexión inalámbrico de 450 mbps y es un enrutador bastante económico para que todos lo sepan básicamente lo que haremos en este vídeo es un unboxing o desempaque veremos el contenido y las especificaciones del paquete entre otros en otro vídeo veremos la configuración o revisión de este mismo artículo e incluso tal vez lo comparemos con su hermano mayor y más económico router este que está aquí modelo número TLWR841N soy Shevaus32 con ustedes y comencemos ok vamos directo al grano veamos primero la caja y puede ver el nuevo paquete o la nueva presentación de TP-Link porque antes solía ser verde ahorita ya todos los paquetes de TP-Link ya viene así a su lado aquí por este lado pueden ver las características y beneficios de usar el TP-Link también ahí también le dice el contenido de paquete las especificaciones este viene con una garantía de dos años y eso es excelente aquí tiene información aquí abajo tiene información sobre los idiomas o países donde pueden conseguir instrucciones en su idioma nativo por ejemplo holandés italiano turco francés español Polonia portugués y dos idiomas ahí que parecen ser de Rusia que más tenemos aquí sobre la caja por este lado pueden conseguir información sobre la configuración aquí pueden ver que tiene un código QR que ustedes pueden escanear y lo pueden configurar o sea pueden configurar este equipo directamente de su celular de este lado de la caja hay una cosa que me llama la atención y es el hecho de que el modelo afirma venir con la tecnología 3x3 MIMO MIMO significa múltiples entradas y múltiples salidas esta tecnología de antena le brinda una amplia ventaja cuando suban videos o descarguen videos o cuando jueguen en línea y además cuide todos sus elementos esenciales a una velocidad de hasta 450 Mbps a 2.4 GHz si desea saber más sobre MIMO puede buscarlo en Google y obtener más información pero básicamente su función es fortalecer su señal inalámbrica y la capacidad de enviar datos a diferentes dispositivos simultáneamente un poco de información para la persona que quizá querrán comprar y enviar esto al extranjero las características de la caja básicamente pesa 360 gramos las medidas son longitude son de 36 centímetros o 14 pulgadas la anchura es de 22 centímetros o bueno casi 9 pulgadas y la altura es de 7 o casi 7 centímetros y casi que es lo mismo como casi 3 pulgadas esto es todo mejor dicho lo que viene sobre la caja sobre la caja ahora vamos a ver que viene dentro de la caja caja abierta entonces básicamente viene con las guías esta guía viene en bueno ya por lo menos ya veo español yo veo inglés ok y la guía de instalación como tal esto viene solamente en inglés así que si tiene problema de inglés recomendable que ustedes compren este material en su propio país y así viene en el idioma de su propio país que más viene dentro de la caja ahora primero tenemos el fuente de alimentación o fuente de poder ok este viene para trabajar con 9 voltios o 0.6 amperios el modelo anterior yo creo que el cable de alimentación o el fuente de alimentación era de 1 amperio y venía con 12 voltios aquí en la caja tenemos el enrutador o el router como tal y aquí tenemos el cable de ethernet rj45 vamos a ver qué tan largo es este cable el cable más o menos es de 100 centímetros de longitud bueno entonces vamos a revisarlo un poquito más detallado y a primera vista se ve absolutamente bien ok viene con tres antenas tamaño bastante agradable no son desmontables como pueden ver no se puede sacar ese viene así vivo no son desmontables y tiene otra característica de que son omnidireccionales en la parte inferior la ventilación en la parte inferior se ve bastante bien todo lo que ven en esta área son áreas de ventilación para permitir que se enfríe también pueden ver ranuras en los bordes para permitir que ocurra más enfriamiento en la parte posterior hay cuatro puertos LAN para conectar internet desde este enrutador o router a sus computadoras y tiene un puerto ULAN o puerto de internet todo a 10 sobre 100 Mbps aquí tenemos un prende paga WPS para que puedan apagar su conexión inalámbrico con solo un botón un botón de reinicio un botón de encendido y un puerto de encendido donde enchufa al corriente en fin excelente router como habíamos dicho en otro video lo que vamos a hacer es además del review vamos a tratar de compararlo si el tiempo nos da con su hermano mayor espero que hayan disfrutado este video sobre el enrutador o router inalámbrico de internet marca TP-Link N450 para el hogar si lo hicieron no se olviden de darnos su aprobación y suscribirse a nuestro canal haciendo clic en el botón de suscripción abajo hasta el próximo chao